La astronomía es un tema que siempre cautiva a niños y adultos y esta es la oportunidad para que los pequeños de la casa puedan aprender más sobre este tema gracias a un taller virtual que impartirá el TCU 695 de la Escuela de Física de la UCR. Este es un proyecto que trata sobre enseñar astronomía a niños y niñas de primaria. Además de eso nos hemos querido enfocar en un personaje en particular que es bastante emblemático en lo que son los temas de astronomía que se conoce como Johannes Kepler. Este año precisamente se cumplen 450 años de su nacimiento entonces quisimos tomar este tema para así desarrollar un taller y enseñar sobre lo que sería la astronomía y sus aplicaciones. El taller será gratuito, sin embargo es necesario que los participantes cumplan con algunos requisitos en cuanto a conexión y materiales a utilizar y el requisito que deben cumplir es tener, estar más bien en quinto o sexto grado de escuela, estarlo cursando, tener una cuenta de Zoom y pues tener toda la disponibilidad y ganas de poder aprender astronomía con nosotros. Los materiales nosotros los vamos a proporcionar, por ahora nos encontramos en lo que es la fase de preparación, estamos realizando unos kits y posteriormente cuando la persona salga seleccionado o seleccionado se le estará avisando para que llegue a retirar estos materiales a la Universidad de Costa Rica. Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta este próximo 4 de junio mediante un formulario en línea el cual se puede acceder mediante la página de Facebook TC 695 UCR. El taller comprenderá 10 sesiones iniciando el próximo 9 de junio.